Muchísimas gracias, somos las últimas, pero venimos con la gana como si fuéramos la primera. Con su permiso nos quitamos los tocados, ya están las chicas en ellos. Y vamos a nuestro primer tema. Bueno, nuestra alegoría se llama, ¿qué te cuento mi niño? Tantos cuentos cuentan, tantos. Vamos de los cuentos, del mundo de los cuentos. Tenemos un poco representado la maldad de los cuentos, en los zapatos de las brujas, las princesas, las madrastras, todo un poco. Y nos enteramos que el carnaval iba de mitos y leyendas, y qué más leyenda que ser una princesa. Entonces, en nuestro primer tema, les vamos a cantar un poquito sobre los mitos y las leyendas. Se llama, mitos, bulos y leyendas, que la gente cuenta. Cuenta la leyenda que todas las tardes unas dulces princesas se reunían en el torreón de un castillo para hablar de sus amoríos. Chicas, chicas, ¿alguna de ustedes estuvo en la fiesta de Cotillo del Rey, no? Sí, yo. ¿Y qué tal? Llena de chiquillas en Namás, pibos. ¡Bua! Así, cada día, mientras esperaban la llegada de un príncipe para ser felices y comer perdices para siempre. ¡Bua! Desde pequeñas nos inculcaron, busca un amor para toda la vida, que te comprenda y te dé cuidado, que te proteja y te llene de alegría. Vamos a ver a quién he matado, el mismo gocico todos los días, pues yo lo siento, falso no valgo, yo soy moderna, tengo la filosofía. Estamos muy revolucionadas y tiraremos por tierra los tropicazos, rebeldes princesas con palta corta, también escotes, para enseñar en los bajazos. Hoy aquí vamos a hablar de mitos y leyendas, también de burros que la gente cuenta, seguro que les suenan. Ah, 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 ah Eso no, eso no, eso no, eso sí que no lo hago, que a mí me da mucho asco. Míralo, 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 por ahí viene mucho asco, el caballito de palo. Marcial es un caballero, un gran también más borrero, siempre va perfumadito, pero pones muy sosito. Eso no, 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 que está tan despabilado, que se la mata callando. ¡Ah! Como la leyenda de Dede, la manzana es poder, el pecado es morter. Pues Marcial no solo la probó, enterase la jircó, que al cabildo él llegó. Y es que se le ven tan poca cosa, tan amable, tan simpático, agradable, cuando estás cerca de ti. Pero el equipo contra guerrita, como quiera, ha unido a Mario Cabrera, el presidente es así. El Olimpo puedo comparar, con el cabildo insular, pues todos se creen un viojo, ho, 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 ho. La sacosa es como Poseidón, porque es el segundo, es el rey del sol y el mar. El turismo es un gran puerto, su actitud ya se campaña, de misa y de sus tallas, y los piris al llegar. Encuentra la realidad, que nuestras costas son hermosas, pero igual de peligrosas. No más vidas en el mar, como a socorristas ya. ¡Ah! El 20 de diciembre nos fuimos a votar, un pulo se estendía, el gobierno va a cambiar. Vota el PP, ciudadano salve, PSOE y Podemos, no más nos escogen. Pues sí que sorprendió el resultado que salió, otra vez el PP comienza la investigación. Mariano ha ganado, pues de quien le votó, ¿quién? Yo, sí, tú, yo lo he sido, entonces, ¿quién? Ahora nadie fue, nos tendremos que poder, poder. Así comenzaba la oricea, un viaje reñido a la moncroa, la quieren tanto, lucha calizada en el gobierno, Uno solo, uno solo, no habrá llegado a su destino, dime, 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 ¿qué es lo mal que hemos vivido? Pues más que una leyenda, es cuentos chinos, tomen en serio nuestros votos, Se ha convertido, en un país de locos, dejan al pueblo a la deriva, Mientras ellos competían, por ganar a su rival. Yo he cumplido con lo que han pedido, Me han hecho recortes, muy jodido, Y he sufrido el paro, Hemos padecido los de esta opción, De Mordaza, De la juventud, Como emigraba, Ellos haciendo el payaso, En sus campañas, Menos bailes, Menos bailes, Masacar, Adelante a España, Vuelven cada cuatro años, Y mis votos, Se las traen al payo, En la oliva, Que espectáculo nos quiero, Que basura de gobierno, Serviendo en ti y de mí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. que gratis pondrán una red de wifi en hospital. Habrá falta para mejorar un par de anestesistas más. Otra leyenda citó en mi canción, la caja de Pandora se abrió, sembrando miedo, pánico y terror, cuando Siria enseña su dolor. El resto del mundo nos reaccionó, hasta que de cerca no nos tocó, queda la esperanza de pensar que se acaba esta inseguridad para poder ya de una vez vivir en paz. ¡Ahhh!